¡Hola a todos! Aquí en TenComedy y vamos a continuar con... ¿Quién se toma la última? En fin, en el reporte anterior estuvimos con... ¡Lubina! Y en esta parte nos toca con... ¡Sul! ¡Sul! Que bueno, como veis... Bueno, ya lo dije al principio, pero por si acaso, que luego me viene gente... El Sulk tiene ahí algunos puntos, porque para hacer la prueba de a ver cómo... A ver si podía funcionar este reto, en plan que no sea muy difícil o no sea muy fácil o etc. Pues probé con Jigglypuff, Sulk y alguno más, creo. Y eso, y Sulk era uno de ellos. Como veis, pues bueno, me hice dos puntos contados. En fin, antes de comenzar con Sulk, a ver qué tal se me da, la verdad... Bueno, él es un bestia, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Saludos a AdriGamer321, boom, explotó. Que sabemos todos quién eres, es una chica muy simpática. Supongo que es una chica, Adri... Bueno, creo que es de Adriana, ¿verdad? De hecho, estuve con ella jugando al Smash un poquito en la Wii U, en el de Wii U, no en el de 3DS, en el de Wii U. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien, estuvo muy divertido y ojalá que podamos repetir. Y nada, como veis, para aquellos que no se han enterado, entre Instagram y todas esas cosas... Por cierto, seguidme en Instagram, Twitter y todas esas cosas, porque ahí, pues si queréis decirme alguna cosa, hablarme y eso, hablo con muchos de vosotros, etc. O sea que, y me alegra, porque me decís cosas, me recomendáis cosas... Como vosotros también tenéis vuestro canal de YouTube, algunos también me pedís consejos, que bueno, yo intentaré aconsejaros dentro de lo que pueda. O lo que... o mi experiencia. Y eso que... que me lo paso muy bien y con AdriGamer es una de ellas, con las que me lo he pasado muy bien. Así que AdriGamer, un saludo desde para ti, maja. Y espero que disfrutes de esta parte de Super Smash Bros, que estuvimos jugando a Smash Bros, por cierto. O sea que, fíjate, le va ni que ni pintado. Así que, vamos allá, sur. Haz el favor de quedar bien, que esto es una parte muy especial, para Adri y para todos los demás. Como todas las partes. En fin, a ver. ¡Ya! A ver, sur, que es... ¿Capullo? Tirándome una llave. ¡Bad play! Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Ay! ¡Oh! Espera un momento. Vale, esto es lo de que te reventaba, ¿no? Lo de que con... Sí. Efectivamente, vale, vamos a probar otra cosa. Ahí, vamos a ver, sí. Tiene algo que ver. Porque esto se supone que era que te quitaba mucho. Lo que pasa es que no lo voy a comprobar, porque, madre mía, no me dejáis de hacer nada. Eh, no está mal, eh. Pues la verdad es que sí que revienta. Vale, a ver. No, dejadme, dejadme. ¡Contra! Ah, por cierto, los contras de este chaval son una burrada. Oh, no puedo. Vale. Pues nada, ahí estamos. Perfecto. Uy. La verdad es que ya me los estoy cargando... ¡Eh! ¡No! ¡Corre! ¡Toma ya! Me los estoy cargando bastante rápido. Creo que la contra mejor de este, de Sulk, es la de... Eh, me van a reventar, así que... ¿Cuál es? Este. Que yo no tengo... No estoy acostumbrado a manejar a Sulk. Vale, ven aquí, Luigi. Luigi, pégame. Pégame, Luigi. Pégame, Luigi. ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga, Luigi! ¡Joder, macho! No me va a pegar en la vida, eh. ¡Venga, Luigi! Ah, la persona sí que tenía la contrapuesta. En fin. ¡Ay, capullo! Bueno. Ahora, venga, ahora sí. Pégame todo lo que quieras. No te... No te jiba. ¡Joder, macho! ¡Venga, hombre, fuera de aquí! ¡Ups! ¡Toma ya! ¡Perfecto! Yo le quería hacer la conta para hacerlo todo guay. No he podido. Pues nada, que le dé. En fin. ¡Perrito! ¡Perfecto! Pues ahora vamos a curarnos. Mal he hecho, pero bueno. Hombre, no me voy a quedar con ese porcentaje. O sea, no creo que les gane ahora yo tan rápido. Bueno, en este escenario igual sí. Pero a ver, ¿vamos a utilizar esto? ¡Venga! Igual debería hacerlo al revés. No. Pero bueno, teniendo en cuenta que se caen súper rápido aquí, pues... ¡Efectivo, wonder! No sé con cuánto se ha caído ese, pero... ¡Capulla! ¡Toma ya! ¡Uy, casi! Ahí estamos. ¡No! ¡Madre mía! No sé ni lo que he hecho, pero bueno. Está claro que alguien me ha reventado. Ahí estamos. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Maldito! Mira que yo cuando me pida Peach, hago siempre lo de la sombrilla, lo de darles... ¡Que me tira el tío! Hago eso de darles con la sombrilla, pero que te lo hagan a ti fastidia, ¿eh? No me gusta que me lo hagan a mí. ¡Uah! ¡Ah! Vale, ese Bowser anda. Vamos a... Vamos a dejarle en paz. Porque no le veo con muchas ganas. Así que... ¡Que le den! ¡Perfecto! Vale. Realmente no me hace falta ninguno de estos poderes, pero bueno. ¡Vamos! ¡Uy! Vale. Tenda así un poco. ¡Me voy de la vida! ¿No muerto? ¡Joder, Bowser! Yo ya te veía muerto. A ver, por favor. Tampoco, oye. Nada, oye. Samus, por favor, alguien... Gracias. Se acabó. Te costó la vida, pero se acabó. Madre mía. Se supone que Sulk es bueno en estas cosas. Entre los ataques y todas las cosas que tiene. Es muy bueno. Se supone que es muy bueno con esto, pero bueno. Bueno, si alguien hay aquí que le gusta Sulk y que sabe manejarlo, que no me mate. Porque ya digo que yo a Sulk no le manejo. Es como que nunca paso la mano esta para elegir personaje. Como que nunca lo paso por encima de Sulk. No sé por qué. Pobre Sulk. Pero no, no lo hago. Vale, les he reventado. Mola. Vale, esto era que reventaba, pero que no lanzaba muy lejos, ¿verdad? No, porque acabo de meterle un buen golpe a este y no ha muerto. De hecho, ahora mismo sí. Acaba de hacer mucho más. Madre mía. Pa, pa, pa. No me quieras matar. Pi, pao, pa, pao. ¡Ugh! No, no me... ¡Ay, Dios! Que me reventáis. Tome ya. Venga, vamos. Uy, digo, uno se une aquí justo y le reviento. Vale. Pues la verdad es que los que tienen espada... ¡Ah, que me caigo! ¡Uy, Dios mío! Mira. Eso me pasó con Pikachu, por favor. ¡Toma! No quiero repetir. Experiencia. Gracias. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Me voy a poner esto. ¡No, capullos! Venga, contra. No, contra, contra, contra. Dios, que me reviento de solo. ¡Uy! Contra. Ah, ¿en serio? Venga, hombre, pero pegadme. Y pegadme bien, por favor. Vamos. Ahí estamos, hombre. Se ha caído alguien. Ni Dios se ha caído, porque cuando manejas tú al personaje no se cae nadie. En serio. Yo me he llegado a morir con una facilidad. Por ese ataque, por el contra de Sur. Pero no cualquier contra. O sea, el contra de Sur, cuando tiene la protección esta de barrera de... Que es más... Que no pesa tanto. Que sí, que... No sé si quita poco, pero pesa mucho y por lo tanto cuesta mucho tirarle. En fin. La amarilla, hombre. Para que nos entendamos todos. Pues esto. A mí me hacen contra con esto. Que, por cierto, se mueve súper lento. Que da un poco de grima. Parece... Es peor que Bowser. Pero se supone que resistes mucho más... Es más difícil que te tiren. Pues a mí me han hecho contra cuando están en esto. Y con nada de porcentaje me han mandado a tomar por saco. Y luego yo no soy capaz de hacer eso. Si es que... El juego me quiere maltratar, ¿eh? Ya vale que no se manejará solo, hombre. Pero... En esas cosas me fijo. Sobre todo cuando me las daten a mí. En fin. Oh, ¿en serio? No. No. Oye, oye. Dejad de comerme, ¿eh? Glotones. No, me come uno y me deja el otro. Fuera de aquí. No, capullo. Soltadme. Toma ya. Perfecto. ¡Wow! Madre mía. Vale, esto ha sido un poco raro, ¿eh? Hacer el salto este en la colina... La verdad es que ha sido muy, pero que muy raro. Vale, a ver. Toma. Uy, cuidado. Perfecto. Tú metan ahí. Fuera de aquí. Vale. Ahí estamos. Madre mía. Qué pena que no lo haya dado bien. Pero bueno. Vale, se va a caer el escenario a mis pies, ¿eh? Va a ser mejor que afloje un poco. Perfecto. Y bueno. Metanay se ha muerto ya por aburrimiento, ha dicho. Me voy a tirar yo también. Porque están cayendo todos muy rápido y no voy a ser yo menos. En fin. Porque tampoco le he dado muy fuerte. Vale, vienen estos. Pero yo tengo el porcentaje justo y preciso. Así que tampoco nos vamos a curar. Y vamos allá. Backflash. Que no sé qué dice, pero bueno. Bueno, que dice Backflash. En fin. Ah, toma por saco. A lo mejor es una cosa del juego. Digo yo. Pero bueno. Toma. Cuidado. Ja, ja, ja. Fing. I'm really finging it. Toma ya. Perfecto. Ala, toma. ¿Qué me quedan estos dos, no? O sea, estos dos, estos tres. A Jigglypuff ya no lo cuento. A Jigglypuff no le cuento. Aunque fastidia un montón el tío, ¿eh? Pero bueno. Jigglypuff está un poco para adornar. Porque luego se cae muy rápido, así que... Pero puede fastidiar. Eso está clarísimo. En fin. Se acabó. Perfecto. Y ahí habéis visto el fondo. Ahí es más o menos donde vamos a... A celebrar la fiesta, me da a mí. Porque me da la sensación de que nadie va a superar aquí a nuestro querido amigo Ness. El loco de turno. Así que pues como que no. Vamos a celebrar ahí la Party Party. En fin. Ahora veremos a quién le toca ir, claro. La verdad es que el resumen de la serie ha sido mucha acción. Eso está claro. Y que muchos de nosotros queríamos que ciertos personajes... Llegaron a la fiesta. Sobre todo los que son vuestros favoritos y todo eso. Yo también hay personajes que me hubieran gustado que hubieran estado. Por ejemplo, Link. Tú, Link o alguno de estos. Pues me hubiera gustado. La verdad. Y qué pena que no vaya a estar ni uno. Pero bueno. Así son las cosas. Nos quisieron matar y nos mataron. Nos mató el escenario y nos mató el escenario. Que nos mató un enemigo. Pues bueno. Nos mató un enemigo. Perfecto. Genial. En fin. Y eso. Luego también nos hemos sorprendido mucho. Porque hay a veces personajes que pensamos que no son capaces de hacer nada. Y nos sorprenden. Bueno, también depende de quién lo maneje, claro. Shulk. Shulk. También depende de quién lo maneje. Pero bueno. En fin. Por lo menos. Gente guay. Baer. Y vale. Me voy a tomar esto. Me podría tomar ya el tomate también para quedarme a cero. Pero total. Tampoco creo que me revienten. A ver dónde me toca. Bueno. No es que me mola mucho esto. Pero bueno. Mírale. Con el... Con el este. Con el contraataque. Y no me ha tirado. Pues yo qué sé. Porque era muy pronto. Y ya sería demasiado... Vale. No me dan si me pongo aquí. Vale. Sí que me dan y me parten el escudo. Así que mejor que no. Perfecto. ¿Alguien viene? Gracias. Toma ya. A ver. Uy. Lucina iba a decir. Estela. No que me caigo. Uf. Menos mal. Vale. Es verdad. Tu link. Ahora que me acuerdo. Tu link se cayó aquí. Ay. Qué recuerdos. La verdad es que tu link podía haber llegado perfectamente. Pero bueno. Las cosas son así. Los escenarios no me quieren. Y nadie me quiere en general. Así que pues nada. Hay que aguantarse. Toma. Uy. Casi. Toma ya. Mamma mía. Perfecto. Y ya se nos queda una rana a la que vamos a torturar un poquito. Ahí estamos. Uy. Perfecto. Perfecto. Madre mía. Pobrecita. Pobrecita la rana. No. Capullo. Te lo voy a hacer yo también, hombre. Venga, ven. ¿Quieres venir? Joé. Se acabó. Yo quería hacerle un contra así para acabar bien, ¿no? Pero como que va a ser imposible. En fin. Pues nada. Ros. Ah, mierda. Digo, ro. Mierda. Azul. Bueno, da igual. Queda muy bien. Oye, le queda bien, ¿eh? No sé si es un traje alternativo del juego. Yo que sé. No de este juego. Digo del juego de Xenoblade Chronicles. Que me sé su nombre de pura casualidad. Porque no he jugado nunca ninguno. Pero bueno. En fin. Eso sí. Sulk mola un montón. Porque para hacer esto, haces así. Y se hace toda una cortina. Pero bueno. En fin, chicos. Pues aquí estamos con Sulk. Espero que os haya gustado mucho esta nueva parte de... De quién se toma la última. Y nada. Para la próxima parte. Pues continuaremos. Bueno, ya estamos en la última fila. Es verdad. La última fila que tiene. Pues muy pocos personajes. Ya poco nos queda. Creo que... ¿Cuántos iba a haber? 46, 48 por ahí. ¿No? Creo que sí. Y esta es la 45. La parte 45. Si no creo mal. Así que poco nos queda. Y bueno. Ahí está Sulk. A punto de irse a echarse un baño. Me recuerda... No sé cómo se llamaba. ¿Tidus? El de Kingdom Hearts. El niño este de la... De Isla Destino. El pequeñajo. Que creo que lleva un bañador igual. Pues me recuerda un poco. Cada vez que le veo así en bañador. Provocando el tío. Provocando. En fin. ¿Qué es eso? ¿Qué algo? Traje de pirata. Nos queda. Nos queda. Cuatro personajes. Pues nada. A disfrutarlo, chicos. En fin. Espero que os haya gustado esta nueva parte de... ¿Quién se ha tomado la última? Así es. Si os ha gustado darle a like. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con todos vuestros amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y pasadlo bien.